Hola y bienvenidos a este episodio del volumen 2 de la enciclopedia, espero que hayan estado disfrutando de los anteriores videos, arriba te dejo el capítulo anterior a este y en la descripción encontrarás el volumen 1 por si quieres disfrutar también de él. Como vimos en mi parte del primer volumen, Naughty Dog se les ingenió como pudo con los pocos recursos que tenían, es así como vimos que el escenario básicamente se armaba frente de los pies de Crash. Pero ahora, ¿qué pasó con la siguiente generación de consolas? Si bien las limitaciones existían, estamos hablando de consolas con más del doble de potencia y aunque ahora este ya no sea el trabajo de Naughty Dog, los genios de la programación en esos días, aunque bastante cuestionables, ahora otras personas tomarían el relevo de Crash. ¿Cómo es que este equipo nuevo dio el salto a la siguiente generación y cómo continuó la saga desde aquí? ¿Cómo es que ahora están construidos los títulos del marsupial? Y por sobre todo, ¿qué podemos aprender de ello y del avance que la franquicia tuvo luego de su primera consola? ¿Y por qué no empezamos esto con el tan querido y odiado al mismo tiempo, The Wrath of Cortex? Como vemos, tiene la pantalla principal de título típica de estos juegos, pero ahora es enorme, es muchísimo más grande. Como podemos ver, ahora es un espacio gigantesco con esferas, que muchas de ellas de hecho solo son como planas, solo teniendo una esfera redonda y el logo en súper pequeñito. Esto es algo imposible de hacer en la anterior generación. Y este es el logo por detrás de The Wrath of Cortex. Supongo que no muchos lo verían de esta forma, pero aquí está. Tiene muchos planetas más cargados y la mayoría de estos solo son imágenes planas a excepción de una sola esfera, que servía para el intro de Universal Interactive Studios, la cual no pude capturar bien porque, ya saben, PC del gobierno. Pero aquí está ese planeta y es el único que está modelado en completo 3D. Y es una locura que pueda cargar todo esto solo para quedarse en el pequeño logo del inicio. Ahora vamos con la pantalla de guardar y cargar. Como sabemos, la pantalla está en el mapa, pero ¿qué tanto de mapa se ha cargado? Es una locura que esté cargado el primer warp y el último, además de estas como medias plataformas que indican por dónde van los niveles del resto de warps. Ahora está casi que todo cargado de Aurora Boreal y el warp en general. Y nunca me había fijado que tenía una imagen de esta isla, que me recuerda a ese video conceptual que tenía antes de Braddock Cortex. Vemos al frente cómo es que ese cuadro negro es el que da esa ambientación algo oscura al cuarto y de resto todo es una esfera verde modelada. Y por fuera tiene otra esfera, la cual le da esa como doble capa de, yo que sé, de Matrix, cargando todo el mapa y dentro de esta esfera. Es una locura ahora lo que se puedan dejar cargado gracias a la nueva tecnología que era la PlayStation 2, la Gamecube y la Xbox. Esta es la versión de Gamecube, ya que ese emulador traía cámara libre y pronto van a saber por qué eso es importante. Ahora de vuelta, ¿qué pasa si le damos exit y vemos el juego? Pues empieza a cargar al personaje y lo va cargando dependiendo de lo que ve la pantalla. Cuando volvemos al guardado y cargado, pues el personaje se elimina y cuando lo quitamos, pues vuelve a cargar todo el personaje. La pausa también es algo importante, pues el juego toma una especie de captura de pantalla y deja que solo sea 3D el menú. Si quitamos pausa, vemos como la imagen salta y no es la misma que presentaba antes. La cinemática es algo curiosa, pues como tiene una especie de balanceo durante la cámara y la cámara está más cerca de Crash Bandicoot, es que no se necesita que estén modeladas sus piernas. Al hacer esto, pues vemos como también se elimina geometría no necesaria en esta época. Y es bastante curioso, pues me recuerda mucho a cómo funcionaban los juegos estos en la PlayStation 1, por las limitaciones muy grandes que tenían, pero se nota que se estaban adaptando a estos nuevos motores que podían presentar un poco más del mapa, conservando aún esa especie de descargo y cargo todavía bastante cerca en comparación a lo que veremos más adelante. Y aquí podemos ver como el Warp va cambiando, va descargando y va apareciendo cada que Crash Bandicoot se mueve, siendo que cambia lo que la cámara está viendo. En cuanto a la presentación de los jefes y cuando te hablan, es curioso, se parece mucho a la de PlayStation 1, pero es una especie de cono que se va estirando para abajo con una pequeña esfera para darle ambientación. Es muy grande para el pequeño personaje que vemos en pantalla. Y ahora sí, ¿cómo cargan los niveles? ¿Cómo es que estos funcionan? Porque ahora es una nueva generación, es una nueva potencia. Así que saquemos la cámara y vamos a ver cuánto lleva cargado. A diferencia de PlayStation 1 podemos ver que esto es enorme. Las cajas que están allá a lo lejos están ya cargadas desde el inicio del nivel y vemos cómo el renderizado es muy extenso, a diferencia de cómo era antes, que solo era un pedacito en el que se armaba Crash. Si bien todo se va descargando detrás de él, pues ya no necesita mostrar esa geometría, por adelante es que está prácticamente todo cargado. Vemos cómo descarga cosas que están arriba, que son adornos, que no está viendo la cámara y que no va a necesitar mostrarse en dicho momento. Ahorrando un poco así los polígonos, pero la PlayStation 2 es bastante más potente que esto y sobre todo la que estoy grabando ahora, que es la GameCube. Llegando acá, siempre me pregunté de dónde salían estos especies de esquiadores, así que vamos a verlo. Y pues sencillamente desaparecen, no suben ninguna rampa y luego solo aparecen también, no suben ninguna rampa. Es lo más simple del mundo. Y aquí podemos ver cómo se va descargando y cargando parte del nivel, que de hecho está muy cargado. Es enorme en comparación a lo que cargado en PlayStation 1. Es una brutalidad de avance, pero luego avanzaríamos mucho más y ya quiero que lleguemos a los siguientes títulos. Algo curioso que pasa con los bonus. Este, por alguna razón, carga y descarga cosas demasiado cerca del personaje. No sé por qué se da esto. Tengamos en cuenta que la PlayStation podía cargar mucho más que esto y ya no hablemos de la GameCube, que es mucho más potente que la PlayStation 2. Así que yo no sé por qué se tomaron la molestia de programarlo para que se vaya descargando y cargando. Si bien no digo que todo el mapa ya esté cargado, el bonus es muy pequeñito. Podría haber cargado todo el bonus completo y creo que solo tendría que aparecer. En fin, al final del nivel llegamos a esta especie de rayos que por alguna razón no están unidas a la geometría de allá al fondo, sino que si mueves la cámara. Es como que el efecto es parte de la cámara y por eso es que cuando yo la saco es que se sigue viendo. Una muestra más de cómo cargan los niveles bastante más amplio, pero los bonus son muy chiquitos. El bonus es una locura como lo cortan. Esto es lo poquito que se ve y solo está cargado este poco. No tiene mucho sentido teniendo en cuenta la potencia que podía manejar esta consola que ya vamos a ver más adelante. Esa luna PNG de ahí. Siempre me dio curiosidad cómo se ve. Así que hola lunita, vamos a verte. ¿Qué cijeritos nos escondes y cómo eres? Pues el cielo no es un skybox, es sencillamente una geometría algo curvada. Y la luna sí es enteramente un PNG. Hay todo de baja calidad colgado que se nota. Es como que fuera de papelito. Acercándonos al personaje es muy curioso el cómo esté dentro del juego. Tiene unas texturas de muy baja calidad. Vemos cómo incluso cuando parpadea la textura no llega a cubrir completamente el ojo y todo es muy cuadriculado. Esto obviamente no se nota si lo ponemos en cámara normal y lo ponemos en una tele CRT de esa época. Pero Crash no tiene las texturas pero sí tiene muy buen detalle poligonal. Al igual que su reflejo. Hay una partecita de este escenario que tiene un reflejo y Crash lo persigue por todas partes. Así que no hacen que se descargue cuando ya no se lo ve, sino que se queda simplemente ahí teniendo la misma calidad de texturas. ¿Cómo funciona la escena? Esto me pareció muy curioso. Pues en cuanto la cámara no necesite los personajes, los descarga y los carga de otra forma. Aquí por ejemplo no necesita movimiento, Tainin y Cortex, pero Enjin está hablando. Es el único que tiene animación. Se descargan y carga Uka Uka. Y repite esto muchas veces. Aquí Entropi es el que está hablando y Dingo no. Así que se queda simplemente sin animación y se queda quieto para decir que hay más personajes alrededor de los personajes. La escena del inicio ya llegando con Crash y Coco es inmensa. El mar de esta escena es enorme por alguna razón. Me gusta mucho cómo se ve. Y la islita es bastante pequeña, es bastante chiquita y solo funciona para esta escena porque no la volvemos a ver. Lo mismo para la casa de Crash, que no es circular si no es un cilindro, lo cual es un poco decepcionante teniendo en cuenta lo redondida que es la casa de Crash por fuera. Pero aquí vemos cómo va cargando y descargando dependiendo qué es lo que la cámara está viendo. Aquí solo estaba la cabeza de Coco, ahora está Coco completa y no necesita cargar a Crash, ya que él no dice nada en esta escena. Oh, y cómo olvidar esto, es que son una imagen PNG, tal cual, sin nada más. Podían haber puesto los modelos 3D oscuros, pero no. Fue más sencillo tomarles una foto, recortarla y pegarla ahí. Se nota clarísimo dentro del juego y hasta en teles antiguas. Bien, bien, sé que van a preguntar qué pasó con Twinsanity y es que Dios mío, intenté por todos lados encontrar una cámara libre para este título, pero no existe. Intenté meter códigos de levitar y solo me crasheaban todo irónicamente, me crasheaban. Así que sacaremos a Twinsanity de esta lista por desgracia hasta que sepa cómo hacerlo en vídeo y le haré su vídeo completamente solo, así que es un ganar, ganar, supongo. Pero pasemos con el buen Nitro Kart y empecemos con la pantalla de título. Es curioso cómo es una porción de mapa, muy pequeña cargada, pero que da totalmente el peo y se ve muy bien como menú principal ya que todo el juego se va a estar así. Lo siento si está oscuro y ven la pantalla de save y continue. Es que no encuentro modo de desactivar este menú que se pega a la cámara. Y qué decir, tiene también munditos ahí detrás que parecían que eran PNGs, pero no. Realmente son esferas en 3D que están orbitando entre ellas. Podrían haber hecho solo dos PNGs rotando, pero esto da totalmente el pego y es mucho, mucho más avanzado que lo que yo estoy sugiriendo. Y aquí vemos al equipo Bandicoot y al equipo de Cortex que tiene bastante buena calidad, mejor que el Nebrado of Cortex su modelado. Pero es curioso cómo las texturas tampoco son tan buenas. No sé si es que es la versión de Gamecube o en Play 2 también se ve de esta forma, pero es curioso. Se ve como usan el mismo mapa ya que el anterior tenía esa especie de esqueleto y este también lo tiene. Solo pusieron estos dos modelados, estos personajes encima del menú principal. Y ya una vez dentro del mapa del juego, mientras Crash duerme, vamos a ver cómo está cargado todo. Qué nomás carga y qué es lo que está que no vemos en pantalla. El mapa está completamente cargado, pero es muy pequeño teniendo en cuenta la enorme geometría del mar. Es que es inmenso. De hecho, no se va a ver mucho y esto es lo que alcanzamos a ver del mar, pero si alejas la cámara y la subes, es enorme. Es enorme y nos da esa especie de islitas al fondo, que yo pensé que eran geometrías 3D, pero cuando yo acerco la cámara son de papelito. Son simplemente imágenes que están colocadas de forma que parece que están en 3D, pero no lo están. Y ya que las montañas nos decepcionaron, ¿esa luna del fondo qué es? ¿Es un PNG? ¿Es una imagen? ¿O está realmente modelada en 3D? Así que me voy acercando. Ay, esto es bastante lento. Pero vemos cómo la atmósfera también es una parte separada de lo que es el cielo, ya que estoy por encima de ella. Y llegando a la luna, es de hecho dos geometrías 3D. Por dentro tiene una esfera y por fuera tiene otra esfera en transparente, para dar el pego de que es una esfera diferente a la del planeta Tierra, quiero suponer yo. Pero, guau, de lejos no se ve la gran cosa, pero de ser que es bastante espectacular. Yo pensé que iba a ser un PNG, como era Endebrado Cortex, pero no. Con esta luna sí que se pasaron. Ahora vamos de plena carrera. ¿Qué carga y cómo se va descargando? ¿Recuerdan cómo se veía Crash Team Racing y cómo se veía muy poquito? ¿Cómo iba cargando y descargando? Pues vamos a ver algo parecido. De hecho, el mapa economiza bastante, descarga y carga muchas cosas mientras el personaje avanza. Generalmente lo que está detrás del mismo es lo que más se descarga, y lo del frente pues ya está bastante cargado. En la pantalla de Victoria, es curioso que sea muy parecida a la geometría de la pantalla del título, pero no es la misma, pues no vemos esa especie de esqueleto, sino que debe ser otra sección del mapa de Velo. Acercándonos al público, todos son una especie de gif transparentes que dan totalmente el pego. De lejos parece público y me encanta cómo se ven, sinceramente. Como digo, por alguna razón el texturizado es bastante malo, pero los modelos 3D son bastante buenos. Al inicio de una carrera es muy curioso cómo están cargados en high poly los personajes que se van a ver en pantalla y los que están delante de Crash, pero los que ya no alcanza a ver solo deja sus carritos y los personajes están desaparecidos por completo del kart. En cuanto a los personajes avanzan, cuando están detrás del personaje solo están sus carritos, primero carga su humo y luego carga el modelo de su carrito, así que cuando rebasan a Crash quería preguntarme cómo es que se ven los personajes, si en high poly o low poly, así que lo mejor era perseguirlos, pero es difícil perseguirlos con estos mandos de cámara libre, difíciles, así que ahí viene Crunch y es en low poly. No se alcanza a apreciar del todo, pero es low poly. Ahora capturé aquí este engine y podemos ver cómo es de cuadrado y low poly. Las llantas son un cubo para economizar polígonos y los personajes están en un bajo modelado, me recuerda mucho a cómo se ve en el PlayStation 1, pero su modelo grande no su modelo de carreras. Y aquí está Polar, que igual tiene un modelo bastante low poly, las llantas cuadradas y Polar sin detalles para nada casi. Ahora dentro de Meteor George, siempre me pregunté cómo es que funciona esa especie de nevada que está cayendo, está dentro de todo el mapa, solo está acompañando a la cámara o cómo es que funciona, así que vamos a verlo. De entrada yo pensé que era parte de la cámara, pero al sacarla, es una esfera gigante que persigue al personaje. Pues sin esta ventisca la pista parece Polar Paz de toda la vida de PlayStation 1 y me habría gustado que se vea mejor así, pero el detalle de la esfera con una tormenta que persigue solo al jugador es de una forma bastante ingeniosa, da bastante mejor el pego de ser más real que solo una imagen. De resto me gustan mucho los detalles que esta pista tiene, esa especie de carbón que cae hacia esa trituradora, ese pescado robótico que está nadando por ahí, y oh vaya, eso es un taque. En cuanto a la pantalla de celebración siempre me pregunté qué es lo que está anotando Coco, pero al dar vuelta la cámara sencillamente no tiene nada en la pantalla, no tiene pantalla y no tiene teclado, o sea que Coco solo está con un pedazo de cartoncito rosado escribiendo. Eso me parece ahora muy gracioso, tenía curiosidad de ver si pusieron alguna textura o algo, pero sencillamente no. En las pistas donde hay gravedad me quedé loquísimo que realmente los personajes en la gravedad estén pegados a la pista, cuando esta está en modo vertical, y es que es una locura. Podría haber sido un efecto de cámara, podría haber sido cualquier cosa, pero decidieron que el personaje sí se pegara a las paredes y caminara. Y me llamó mucho la atención esta especie de escenario en la que está de fondo, así que me acerqué a esas montañas para darme cuenta que también son un PNG, pero que dan el pego porque están lejísimos, y todo el mapa es bastante bonito, me da una aura curiosa, es como si fuese un solo planeta, en donde una pista bastante chiquita que no le alcanzamos a ver desde aquí. Tiene su atmósfera, tiene su cielo y tiene su suelo, es precioso. Dentro de este mapa me dio curiosidad esta especie de modelo, es como si fuera Clockwork Wumpa o algún otro sitio, pero da totalmente la intención de que podría ser jugable. Es muy pequeño y está muy alejado, pero tiene sus detalles de engranajes y todo. Me habría gustado que esto haya sido una pista realmente dentro del juego, porque es una pista dentro de otra pista y eso habría sido espectacular. Y ahora por qué no pasamos a Crash Tag Team Racing para ver cómo los juegos de carreras evolucionaron. La entrada a la pantalla de título es bastante curiosa, pues pareciera que esté en 3D, pero realmente no. Son 3 o 4 capas de imágenes, en la que el modelado 3D es solo el rótulo y lo de detrás es una imagen. De bastante buena calidad, pero solo es una imagen. Y aquí vemos el rotulito de Crash que sí está en 3D, pero no está en 3D, es un 3D plano, curiosamente. Ya dentro del juego, para empezar a jugar, me dio curiosidad ver qué no más cargaba, porque recuerdan de Breath of Hortex, y cómo no cargaba tanto, pues Dios mío. Casi todo el mapa está cargado. Sí descarga secciones que la cámara no está viendo, pero es que es inmenso todo lo que está cargado. Y es porque es un escenario mucho más abierto que Breath of Hortex, pero como que las desarrolladores ya entendieron hasta dónde puede cargar, y es que dejan todo este pedazo de mapa cargado, que si yo muevo a Crash hacia un lado, se descarga, y si muevo al otro, se descarga el otro lado. Y es algo que me fascina, porque es enorme. Ya dentro de las carreras, me dio curiosidad ver cómo funciona, si es como Nitro Kart que pone personajes low poly, o solo queda el humito, o tal. Así que me quedé de último, y esperé que ellos vinieran. Y mientras Crash se muerde el zapato, veamos todo lo que está cargado. Y a lo lejos, los personajes vienen a ser reemplazados solo por el humo del tubo de escape y las sombras, dejando cargado casi media vuelta del escenario, es que es impresionante. Así que volvemos a Crash mordiéndose el zapato y vemos cómo vienen los personajes y cómo es que van cargando. Ahí están los personajes viniendo. Primero viene su sombra, luego carga el auto, y tengo curiosidad de ver cómo es que está cargado. Engine está cargado en high poly y en su totalidad. Tiene esas llantas de esa especie tanque de guerra que tiene su auto. Está modelado cada dedo, las piernas, todo el personaje. Así que veamos si es que lo alejamos un poco. ¿Cómo es que funciona Attack Team? ¿Tiene personajes low poly? Hasta esta distancia sigue bastante bien cargado. Y es que ya está bastante lejos de Crash y sigue cargado en high poly y es bastante curioso. Pero hasta cierto punto, este título, en lugar de cambiar a todo el modelado del personaje por uno low poly, hace que desaparezcan las llantas. Solo las llantas por alguna razón. Mientras mantiene lo demás en high poly. Y muy high poly que hasta puedo ver incluso dentro de los dientes de Crunch. Ya para cuando avanza más el personaje, podemos ver cómo ya descarga todo el modelado del personaje y solo queda su carrito. Sin llantas y se sigue moviendo a lo lejos. Pero llegando a un punto desaparece. Solo quedan los tubos de escape y las sombras. Perseguirlos es bastante complicado, así que voy a hacer el intento. Voy a llegar a ver cómo funcionan. Cuando ya están bastante lejos y no podemos ver nada, los personajes siguen una programación y se siguen peleando. Pese a que están lejísimos de lo que el jugador ve y de Crash Bandicoot en este caso. Y siguen por la pista y se siguen peleando. Es algo que me fascina. ¿Cómo es que tan lejos se siguen atacando entre ellos? Es genial. Es bastante complicado seguir a los personajes, así que disculpen si no se ve lo mejor posible, pero es que se mueve muy rápido y mi cámara es bastante más lenta. Esto ya no lo hacía Nitro Kart. Simplemente descargaba todo y aparecían en la cercanía. Y ahora están yendo por toda la pista. Invisibles. Invisible la pista. Y siguen peleándose. Es genial. Esto es lo que yo les decía del apartado técnico y el poderío de las consolas. El PlayStation 2, el Gamecube y el Xbox daban para más. Y aquí esto lo demuestra. Totalmente una locura. Y ahora dan la vuelta y los va a poder ver Crash mientras él se muerde el zapato. ¿Y por qué no pasamos a otro título del buen Crash? Crash of the Titans. Sí, su pantalla principal es solo una cuadradito de imagen 3D, podemos decir, porque puedo quitar, alejarme de él, pero el logo es una imagen pegada a la cámara. Ahora, cuando recién empieza la aventura, ¿qué nomás está cargado y qué está descargado? ¿Hasta cuánto se ve si yo saco la cámara? Y es que, madre mía, es enorme. Comparemos cómo se ve en Play 1 y cómo la geometría cargaba a los pies de Crash. Y ahora esto es todo lo que puede cargar. Y ahora esto es todo lo que puede cargar. Incluso si el jugador no lo va a ver. Podemos ver hasta un siguiente escenario que ya está cargado, que tiene su geometría. No está completa, obviamente, pero vamos a usar este sitio para demostrar un par de cositas. Avanzando más de esta cascada siempre me dio curiosidad. A ver cómo se veía, porque no puedes pasar por ahí. Así que, ¿qué es lo que trae ahí? Es una cueva. ¿Por qué se ve esa cascada y ese valle? Y sencillamente es una geometría 3D toda borrosa, mal pulida, pero se ve bien a través del agua y la cascada y da todo el pego, pero por fuerza es horrible. Y no tiene sentido, porque está dentro de una cueva y nos deja ver ese valle que no existe. Ahora, llegando al sitio, al que vimos al inicio, pero ya, ahora sí, totalmente cargado, es que vemos todos sus detalles. Ya estaba aquí, pero no tenía los personajes, no tenía absolutamente nada, ni los rayos del sol, ni tantos árboles, ni nada. Mientras que si vamos por detrás, la casa de Crash y todos los detalles, por los que ya vimos, están totalmente descargados, porque no necesita la consola procesar eso, y más bien, está cargado lo demás al frente. Y vemos cómo desaparece toda la geometría de la isla, quedándose bastantes cositas cargadas, pero no es en demasía. Ahora, si regresamos hasta este punto, donde salió ese bug en pantalla, es que se va a descargar el mapa anterior. Están fuera muchos detalles, pero por alguna razón los tubos de ensayo de esos titanes están cargados totalmente. Está en la mano de uno cargado. Están las lianas, están esos detallitos, pero qué pasa si yo tomo a Crash Bandicoot, que está muy lejos, y lo muevo, se descarga. Y se carga, y se descarga, dependiendo de cómo yo me mueva, y es que estoy lejísimos de este sitio, pero el motor gráfico ya sabe que debe cargarlo, y se ve cómo se va desarmando y armando, pese a que yo esté lejísimos del lugar. Es una locura lo que ha cambiado. Este es el juego de la Wii, una consola que sí es bastante potente que es de séptima generación, pero no es la más potente de esa época y aún así carga una inmensidad en comparación a los inicios de Crash Bandicoot. Me encanta el avance técnico que ha tenido todo esto, el cómo se ha ido puliendo y cómo las desarrolladoras se daban cuenta cómo podían dejar más cosas cargadas en el mapa y la consola no lo iba ni siquiera a sentir. Es una brutalidad y me encanta todo ese avance que he tenido durante estos años. Y esto ha sido todo chicos, espero que les haya gustado y de ser así deja tu buen like con guantes de cuero y suscríbete para más videos como este, pues próximamente haré un video de otro personaje con guantes de cuero que spoiler es este, así que esto llegará próximamente pero si no quieres esperar arriba te estará apareciendo una lista junto con los otros episodios de la enciclopedia volumen 2 por si no viste los demás videos o no llegaste a su estreno. Quiero agradecer a Insano, a Lucrash, a Manny, Cradeck y a Ana por su participación y hacer de esta colaboración posible, pero por sobre todo quiero agradecerte a ti que llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y ahora sí, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer, bye bye. ¡Suscríbete!